Sí, son casi las 5 de la mañana y hoy nos levantamos hiper temprano porque tenemos que ir a coger un barco, sí, vamos a ir en barco aquí en Canadá, vamos a hacer un pequeño mini crucero, se podría decir, de unas 16 horas hacia nuestro nuevo destino. Hoy ya estamos en el barco, hemos reservado una cabina porque, querés o no, son 16 horas y bueno, más que sea poder echar una chiesta o poder ir al baño tranquilo y dentro de poco empieza la desvía en barco. Chau. Lo curioso de este barco es que tiene varias paradas y ves cosas interesantes. La primera parada es a las 4 horas y es un stretch shot que acabamos de ver en otra imagen y la siguiente es en la próxima hora. Estamos terminando de comer, pequeñones de pie, ya no queda casi nada, el chubo al hamburgueso y la verdad es que es increíble pensar que estamos en un barco cruzando el pacífico y yendo hacia la isla de Vancouver. Pero sí, eso parece, cruzando el pacífico, pero navegando por el pacífico. Pues también es verdad, eso, eso es lo que quería decir, debe ser la falta, la falta, la falta de sueño. Gracias. 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 Bueno, pues empecé a una pequeña siesta, acabo de llegar a la única parada que hay para que se suba más gente. fíjense que es tú pero no hay mucha gente ya llevamos 12 horas por lo que solo quedan 4 para llegar a nuestro destino que es la isla de Vancouver indicamos Bueno, ya solo quedan 2 horitas pero como ahora estamos en Altamar está abierto al mar el barco como que se mueve un poquito más, pero bueno, ya estamos a punto de llegar a la isla de Vancouver. Ok, pues ahora sí, ya estamos prácticamente a unos 30 minutos de por fin llegar a la isla de Vancouver. En realidad a mí no se me ha hecho tan largo el viaje, no me parece que haya pasado tantas horas, así que estoy bastante bien, tener descanso, leer un poco, montar el vídeo de ayer. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, recuerden siempre darle a like, me gusta, compártelo en tus redes sociales si quieres que los demás vean lo bonito que es Canadá en este crucero y no te olvides de darle al botón mágico de suscribir si no te quieres ver, y no te quieres perder los vídeos que subo normalmente cada lunes. Un beso. Y una cosa más, ¿quieres que me deje la barba los 21 días o quieres que me afeite antes de que se acabe el viaje? Tú decides, déjalo en los comentarios, déjalo en los comentarios y si quieren que me afeite pues me afeitaré. Y si no, os aguantaré los 21 días, a ver hasta cuánto aguanto. Me aguanto una semana, pero bueno, si quieren las 3 semanas a ver hasta cuántos pelos me crecen. ¡Chocá! Ya vamos, a ver hasta que sí.